Yo soy formuladora, y yo creo que también, es cierto, las incubadoras tienen que ser sostenibles porque nosotros capacitamos a los emprendedores para que sean sostenibles nosotros también como las incubadoras tenemos que ser sostenibles. Evidentemente, apoyo financiero, después de lo que no ha sido, no hubo más, así que cada una de las incubadoras se está manteniendo por sí solas. Por otro lado, este tema de capital se indica para los emprendedores, yo creo que es un apoyo muy importante porque normalmente es un factor muy, ¿cómo se dice?, muy dedicado a que el emprendedor tenga que emprender, o quiera emprender y no tiene como arrancar, porque no tiene financiamiento, los proyectos son muy altos, etc., etc., y no existe capacidad de semilla, excepto algunos concursos y por ahí creo que hay a la foco, pero entonces, esta herramienta que vio con la circunidad, yo creo que es súper interesante y agradecido por eso. Ahora, dos cositas de lo que quisiera preguntar. Ahí donde decía, no sé si puedes ver, no sé si puedes hacer una escarita, o no, a levantar en todo caso, donde dicen que los emprendedores tienen que estar conformados como más. El semilla 2. Sí, están conformados con formación de la parte de criterio de evaluación. Sí. Conformación, capacidad de educación del equipo emprendedor al menos a tiempo completo. ¿Eso significa si un emprendedor está solo, puede participar o no está en equipo? Esa es la primera pregunta. Y otra parte, otro tema que quería preguntar, creo que era anterior, también decía que lo podíamos asociar con otro ejemplo ahora, desde afuera. Sí, desde afuera, desde afuera. Sí. Y si es de afuera, por ejemplo, tiene algún tipo de, digamos, de condiciones, porque no es, no, 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 no. Bueno, no es excluyente, pero dado el nivel de competencia que esperamos que haya, si un emprendedor se presenta solo, no sería aconsejable. O sea, no es excluyente. Podría decir, bueno, el emprendedor es este y tiene unos colaboradores no emprendedores, digamos. Podría pasar, pero va, digamos, no es empezar con la mejor nota posible. El cliente va a tener siempre su equipo de trabajo, pero el socio va a ser el emprendedor y no puede hacer la cabeza. Claro. Sí, por eso, no es excluyente, pero va a puntuar bajo en esto, ¿no? Y lo que aspira el instrumento justamente es a que sea el equipo de emprendedor, porque típicamente eso es un factor de éxito en emprendimientos potentes. De hecho, no sé si les conté la historia de afundarse en Chile, que ellos aceptan. Es una especie de jugador acelerado en Chile. Si bien el emprendedor solo, aun que venga con la super idea, le dice, bueno, excelente idea, pero para que nosotros apoyemos, anda con un socio. Por lo menos un socio y vuelve. Por supuesto, ahí nos perderíamos los Elon Musk de este mundo, pero bueno, ¿cuántos Elon Musk habrá en Caraguay? Entonces creo que podemos promover este tema, ¿no? En el caso de la AMI también promueve justamente Uruguay que sea un equipo de uno, o sea, es un mayor de mi pregunta, ¿no? O sea, no es excluyente, pero como decirlo. Claro, pero se favorece que sea un equipo, ¿no? Porque todos conocemos que eso aumenta la probabilidad de éxito, que hay capacidades complementarias, que ellos van a ser capaces de contribuir más, porque inclusive, claro, una parte de esto es para pagar el tiempo, digamos así, de permitir esta dedicación de tiempo completo. Ah, y con respecto a lo otro de asociarse, que tenía que ver con la incubadora individual, entonces, el beneficio a ello es una incubadora, ¿no? Una incubadora se presenta, pero esa incubadora dice, bueno, me presento un equipo aliado con otra incubadora y la propuesta aplicará. ¿Por qué tiene sentido esa alianza? O puede ser con otra incubadora de Paraguay mismo, porque dice, bueno, tenemos capacidades complementarias, nosotros vamos a hacer la... estamos planificando si nosotros vamos a buscar la realidad y la hoja a la creación y lanzamiento de las empresas, o puede ser con una empresa internacional, porque queremos tener esta diferenciación, disponer a los emprendimientos del mercado brasileño. Entonces, no hay restricciones desde ese punto de vista, pero sí, la incubadora local aclarar reciba el subsidio y se responsabiliza. ¿Algún otro detalle de cualificación o...? A ver, te preguntaríamos qué he hecho. Tengo una pregunta. ¿Cuándo ese día se iniciaría la certificación? Entiendo que esos premios que estaban los instrumentos, ¿cuándo se entiende que tendríamos un premio de atención? Y tendría que ser, por ejemplo, final de octubre, comienzo de septiembre, ya que sí, cómo está lanzando el fin de septiembre. O sea, todavía estamos calibrando eso, o sea, el tiempo exacto sería más o menos por ahí. O sea, un mensaje es que pronto. ¿Pero había algo, algún formulario, alguna...? Sí, vamos a ver, pero básicamente los criterios, o sea, los requisitos, digamos, que son así, son en línea con lo que estaba diciendo César, pues esos son los requisitos que vamos a estar mirando. En base a lo que están diciendo, bueno, calibrando alguno de ellos, agregando algunos manos, o sea, de repente un poco algo que también la intención de hoy era una fe... Bueno, y ya que está en este punto, pero si tomamos estos elementos de certificación, ¿qué les parece? ¿Les parece que son adecuados, muy exigentes, poco exigentes? ¿Algunas opiniones? ¿Hasta caer? Porque, a ver, si no... Yo agregaría algo como... Daniel, mirando siempre desde el punto de vista que el emprendedor tiene que recibir un servicio de calidad, en el sentido que le permita alcanzar su meta, porque no nos lleva solamente parte de meta, sino en función al emprendedor. Yo le agregaría, te pregunto, le agregaría esa pregunta. Bien, entonces, considerando que al final de todo esto, lo que queremos son empresas. Yo, últimamente, lo estoy definiendo así para... Empresas sostenibles, ¿no? En otro lado dice, como vamos a plantear, ¿qué ha hecho impacto de eso que es siguiendo? Etcétera. Si salen empresas rentables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empresas rentables, y eso ya es la receta de éxito, ¿no? Si son rentables, van a poder reinvertir, van a poder crecer, al ritmo que puedan y les plazca, ¿no? Pero tienen que salir empresas interesantes y rentables, de todo esto, ¿no? Se dicen, ah, qué linda empresa, ¿no? ¿Cuál será el, digamos, el Uber, o la empresa emblemática, o el SpaceX de Paraguas, ¿no? Quizá la empresa emblemática. Bueno, entonces, ¿le parece esto adecuado, muy exigente, poco exigente? Entonces, un tiempo para reflexionar, para posicionar, ¿eso qué, desde el punto de vista de su jugadora, ¿no? De decir, ah, bueno, muy bien, si yo ahora me tuviera que poner a llenar un formulario, o separar algunos documentos que vivencien estas cosas, los tendría, me tendría que, costaría mucho prepararme o terminar completando estas cosas, es razonable. Por ejemplo, si tuviéramos que decir, ah, muy bien, en cinco meses, si está bien listo en cinco meses, alguno de ustedes para lograr esto, en Marta, en Uruguay. Yo, lo único, o sea, creo que está súper bien, lo único que yo veo ahí son los resultados, es decir, los casos de éxito de incubaciones oterías, o de empresas que hayan pasado. Ajá. Es lo único que yo veo que he hecho falta ahí. ¿Vos averías eso? Sí, o sea, probar que ya lo has hecho antes y que ha tenido éxito, que puedes tener acceso a esos servicios, pero igual nunca has sacado una empresa que siga siendo sostenible un año después. No, que es la forma más eficiente de ver si realmente tus servicios funcionan. Ajá. Bien. Sí, quizás una razón era porque no había muchos casos de éxito evidentes, pero a veces, pues, no lo hemos perdido demasiado bien. Así que sí, una buena dotación. ¿Dami? No, yo creo que va de la mano con lo que dijo Mahoy un comentario, esto está muy... me recuerda mucho a tu evaluación. Y lo que cuesta un poco es la parte del medio, de tener un directorio, por ejemplo, o consejo. A mí me cuesta mucho, personal. Hablo de Sanko, ¿verdad? Lo del Arian, es básicamente ese punto que a mí me hace un poco de ruido. De repente, yo en Sanko sí tengo un socio que acaba haciendo un directorio, o sea, de poner, puedo poner, pero la idea que sea un directorio dedicado o consejo que sea como tal formado, me parece... A mí me ha... Y no sería tan crítico para el ex... O sea, o sea... Empresa rentable no sería tan crítico para tener una empresa rentable finalmente. No, 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 digo eso. Digo como desafío de la... Yo no sé si hay una empresa que de entrada tiene un directorio o un consejo, una startup, digamos, para hablar al término de eso. Pero... Claro, pero no seguimos con el 4. A mí me cuesta mucho. Sí, sí, pero también es un buen punto, porque... Ahora, si me apriendo siempre en los últimos 15 minutos, cosas así, entonces estamos sobre el tiempo.